Saludos para ti, establecemos este contacto desde el acto de proclamación y adjudicación de credenciales de los candidatos electos en el estado de Carabobo, tanto para el Consejo Legislativo como para la gobernación de la entidad en la que Rafael Lacaba, candidato del régimen de Maduro, pues obtuvo la victoria con 54,85%, sin embargo perdió 150 mil votos con respecto a su última elección. Según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, la región obtuvo 36,88% de participación. Vamos a escuchar a continuación palabras que dijo el gobernador reelecto Rafael Lacaba. Cada vez que hay una elección en Colombia, matan a los mentiros, matan a candidatos, y ahí nadie dice nada, a nosotros tenemos lo que hago. Y a muchos de nosotros se nos detonó injustamente a nivel internacional porque nosotros creíamos en esta vía, porque nosotros estábamos convencidos que el talante democrático de este pueblo daba para garantizar un recorrido democrático. Y al final, eso fue lo que terminó pasando. Eso fue lo que terminó pasando. Hoy estamos acá en Colombia. En cuanto a los resultados obtenidos por la oposición en la entidad, esta obtuvo dos alcaldías, una más de la que ya tenía. En este caso, la nueva sería la del municipio Montalbán, con la tarjeta ganadora por mi pueblo, y también el candidato a la reelección, alcalde de la reelección, León Jurado, del municipio San Diego. Amigos, es parte de la información que les podemos aportar a esta obra desde el centro del país. Adelante.